Pasando a un tema terrible que ya se los había platicado previamente, Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen, habló por primera vez en una entrevista sobre el abuso sexual que habría sufrido por parte de su padrastro. En 1992, ella acusó al director de agredirla sexualmente cuando tenía solamente siete años. Allen ha negado repetidamente estas acusaciones. Sin embargo, ahora el testimonio de su hija ha resurgido por los movimientos Me Too y Time's Up que se dieron en Hollywood. Su hermano, el periodista Ronan Farrow, quien ha tomado partido públicamente por ella, firmó la investigación en la revista The New Yorker sobre los abusos del productor Harvey Weinstein.